hola a todos cómo están bienvenidos a mi canal soy paola consultora de natura y les traigo un nuevo vídeo bueno les quiero mostrar en esta oportunidad mis compritas del cyber y mis compras del pre-cyber porque estuve comprando días antes del cyber y lo tengo todo acá es decirles que esto no va a ser un unboxing propiamente tal porque tuve que abrir las cajitas porque tuve que sacar unos productos que tenía que entregar y además me habían llegado estos me llegaron muy rápido como cosas raras me llegaron muy rápido bueno siempre lo de la web llega más rápido y yo hice mis compritas y llegaron muy muy rápido pero no había tenido tiempo de estar con ustedes había pensado lo pensé hasta ahora este mismo minuto hacer con ustedes un en vivo pero dije no mejor no voy a grabar porque puede que me atrase más y igual tengo varias cositas más que hacer tengo que hacer otro vídeo más terminando con este y me doy un día para hacer todo los invito a que se suscriban a mi canal que le den a la campanita y para que reciban notificaciones cada vez que yo con vídeo si les gusta mi vídeo le dejan un me gusta me comparten y me dejan un bello comentario como lo hacen siempre bueno sin más preámbulo como les había dicho vamos a comenzar bueno miren acá yo tengo una cajita abierta que podría decirse que es un pre-cyber que tengo por acá así es como se ve esta cajita que tiene unos unos perfumitos chiquititos esto los compré porque no quiero dejar de no tener mis mis cómo se llama ustedes saben que yo soy coleccionista me volví coleccionista en este último tiempo y tengo todas las miniaturas de todos los aromas entonces esto no podían ser la excepción el callate océano fue un lanzamiento del año pasado un lanzamiento que por cierto fue muy 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 cotizado por los varones un lanzamiento que desde que llegó a mis manos no dejado de venderlo y lo compré pensando en el día del padre porque tengo no de este no tengo nada pero si puedo inventar algo para ponerlo con algo al lado estos venían en el ciclo 8 si no me equivoco si vienen en el ciclo 8 ciclo que por cierto se terminó para mí hoy así que no puedo seguir haciendo compras de éste compré tres calles océano 1 2 y 3 aquí están los tres calles océano aparte compré dos calles vital que éste también fue un lanzamiento de verano veranito si si no me equivoco y también yo les hice una reseña de hecho de las dos hay reseña en el canal éste también tengo una reseña del para que lo vayan a ver en estos momentos no me acuerdo del aroma sería tiene estoraje si tiene bastante estoraje este aroma ahora que me recuerdo y es un aroma que vendí al tiro así al momento compré dos uno que reseñe y el otro lo vendí de inmediato y cada vez que vienen acá varones les gusta el aroma y me quedo con las ganas de vendérselo así que aquí hay dos más y éste los compré pensando en hacer kit con algo que tengo por allá pero va a salir de las cajitas que tengo acá bueno encontré que esto era muy poco entonces dije yo no tengo que ver si puedo comprar algo más en el ciber un día antes del ciber hice otro pez ciber y aquí estuve haciendo unas compritas donde había un cupón bien conveniente y compré varias varias cositas bueno no sé cuál de las dos cajas es porque como les digo las tengo abiertas solamente tengo dos cajas cerradas por acá que las vamos a abrir junto ahora vamos a ver cómo lo hacemos para no tener que sacar todo no las voy a poder levantar esta vez porque carezco de esfuerzo ustedes lo saben aquí vienen dos bolsitas que seguramente encargué algo de sí ahí lo estoy viendo estuve haciendo una comprita que hay que hay como dos cajas metidas aquí entre medio juntas porque junté todo me puse ordenadita esta vez pero fue por un tema que estaban hace muchos días y tenía que entregar unos productos estuve comprando unos lápiz de ceja que se los voy a mostrar en otra ocasión porque no los tengo acá tuve que entregar uno pero tuve que llevar los dos porque no sabía que cuál era el color que se iban a dejar al final quedaron en mi cartera los dos porque no me encontré con la persona era para mi tía y no me encontré con ella pero están comprometidos con ella así que quedaron en mi cartera y se me olvidó traerlos por eso que abrí esta cajita bueno antes de hice una compra chiquitita esto eran regalos y una compra chiquitita de paz y humor porque compré este aroma a pesar que yo ya lo tengo yo tengo dos textos en mi poder estaba muy conveniente este kit muy conveniente hasta así y yo quería tener unos chiquititos para tener mi colección porque el otro lo hice kit y parece que lo vendí o lo tengo entre medio de los kits no lo sé pero no lo dejé a la vista para mí lo otro nunca reseñado un aroma de esto a pesar de que yo lo vendo muy bien pero lo vendo las personas que lo conocen las personas que no lo conocen se quedan con las ganas de saber cómo es yo les muestro la botellita y todo pero es un aroma fresco y como es un aroma fresco la botella ya como que ya perdió el encanto ya no tiene ese aroma para la parte no le quedó nada pues estos chicos míos de repente les digo no me ocupen los aromas hasta el final pero me lo ocupan igual y eso hizo que no tuviera un tester de este ando trayendo por acá aquí la tengo si no me equivoco si aquí parece que está este es el que yo muestro que compré una muestrita chiquitita del paz y paz y humor paz y humor pero no es lo mismo que el splash ustedes saben que a los jóvenes les encanta sentir el splash así que compré dos pero esto los compré con un cupón muy bueno ustedes saben que en esos días uno aprovecha los cupones así que tengo dos de este y dos de este así que yo pero feliz 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 vamos a ir dejando por acá después yo creo que vamos a volver toda la caja por acá tengo una muestra de libertad hoy me quedo con un pelito aquí en la nariz es que esto tiene pelito ya este que está acá es una muestra del humor libertad que viene ahora en ciclo 10 si no me equivoco puede que me equivoque puede que sea 9 o 10 no lo sé yo nunca estoy tan al tanto los ciclos porque yo voy vivo el momento no me adelanto tanto pero lo que sí por mis compañeras a veces sé algunas cositas bueno este es el kit que yo les decía que tengo por allá dos kits de este y estuve comprando uno más miren así viene este es un champú que yo lo estuve probando que yo les hablé de él y les dije que era un champú exquisito si no fuera tan masculino porque es un aroma muy masculino muy potente muy rico este aroma si no fuera tan masculino me lo hubiera dejado porque me deja el pelo brillante pero brillante 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 y este que está acá es eh son dos jaboncitos esto viene así venía a un precio bueno pero yo solamente compré uno porque como tengo más y la idea mía es hacer eh donde los dejé ah los dejé adentro de la cajita pero pongámosle que fuera este el kayak vital y no lo voy a sacar porque está cerradita la cajita quiero hacer esto vender los dos puntos en un kit con un celofán y hacer algo bonito y con este cuerpo así no quiero agrandar el kit porque podría ser así obviamente pensando que este es el kayak vital no los vamos a confundir no lo quiero hacer así porque quiero hacer kit económico y al hacerlo así tendría que subirle mucho el valor al kit y no quiero que sea un kit tan caro quiero que sea un kit conveniente para mis clientes hoy quedé como como que algo tenía la caja permiso permiso estoy tomando agüita de menta bueno ah por acá tengo más para podérselo hacer como les decía que no quedé con las ganas de haber comprado poquito aquí compré dos más del kayak toscano y compré dos más del kayak vital entonces aquí es donde les voy a mostrar cómo va a quedar esto va a quedar así así es como quiero hacer un kit y como les decía si los pongo completo lo encuentro que va a ser un kit un poco más caro entonces voy a hacer un kit así y voy a hacer otro kit así y así se pueden vender más económico no ven ya ahí tendría dos kits y más los otros dos que están acá que este lo pretendo poner tengo unos jabones en líquidos de kayak urbe me quedan deben quedar como dos o tres y los quería poner con este por último es kayak igual o es kayak urbe si si es kayak urbe bueno ahí vemos si resulta o no si el cliente va que a lo mejor va a querer o a lo mejor no va a querer pero uno no puede dejar de no intentar la estrategia que quiere hacer con sus aromas ya por acá estuve encargando encargué poquitos y de esto y no me arrepiento de haber encargado más porque es un aroma que no sale tanto a pesar de que este kayak vital yo lo encontré muy rico se parece mucho al kayak tradicional no tuvo tan buena salida para mí yo tengo yo tengo parece que tengo dos a la venta no sé si no sé si me quedaran dos dos parece que me quedan a la venta pero obviamente uno es mío y el otro está para la venta uno es mío para mi colección de miniaturas y el otro está para la venta el kayak toseano de mujer a pesar de que a mí me gusta tampoco ha tenido tanta buena salida para mí uno vendí solamente uno y tengo entonces por lo mismo decidí comprar solamente dos de estos chiquititos para tener uno para la venta y otro para mí así que esto es lo que compré en presider que son las dos cajitas que son de presider que más estuve comprando esto es chiquillo pero a pesar que las compré en presider las compré con cupón de cyber bueno el que sabe sabe este que está acá es un biografía asignatura este es un aroma que lo tuvo mi esposo me acuerdo que lo dejamos de regalo en una ocasión cuando fuimos a un lugar cuando fuimos a rica lo dejamos allá porque una que queríamos dejar algo íbamos con poquitas cosas y dejamos las pertenencias de nosotros ahí tomen de regalito para que conozcan un poco los aromas yo no sé si la persona que lo recibió le gustaran mucho los aromas en este estilo porque igual era como una persona como especial para los aromas yo le dije pero igual conócelo porque estaba estaba nuevecito el aroma me acuerdo y por lo que recuerdo un poco parece que es un poco dulce bueno como les digo no tengo más referencia de él no me recuerdo puede que uno de estos lo deje para la venta y el otro lo reseñe lo más probable que lo reseñe lo más probable tengo porque acá no tengo más más de este no no tengo más aroma de este no me quedan más de este pero uno para reseñarlo y el otro para venderlo sí porque el que tengo es el inspire si no me equivoco el inspire el que tengo de varón que también lo tengo que reseñar de a poquito van a ir viendo todas las reseñas de varón que voy a hacer ya vamos a continuar por acá como les decía me cargué de puro varón lo que ustedes van a ver acá es casi puro varón y no es por un tema por el día del padre es por un tema bueno igual uno pensando que algún alguna hija algún hijo le quiere hacer un regalo de perfumería al papá aquí va a encontrar pero es por un tema que yo vendo perfumería de varón y son los aromas que más me han salido en este último tiempo son los que estoy recargándome de nuevo compré dos kayak vital como les contaba en el tiempo que salió este kayak vital yo uno me lo dejé se lo dejó mi esposo para él y el otro lo vendí de inmediato y quiere decir la oportunidad de poder seguirlo vendiendo entonces aquí tengo dos para la venta exclusivamente para la venta lo mismo me ocurrió lo mismo con kayak océano a pesar de que allá arriba tengo un kayak océano más que estuve comprando hace poco por lo mismo porque es un aroma que se vende que se vende muy muy bien y que yo lo encuentro un poco parecido a kayak taero pero lo encuentro el que encuentro parecido a kayak taero porque estuve reseñando lo sin kayak taero aquí tengo kayak taero y acá tengo kayak océano de mujer encuentro que el kayak océano de mujer se parece mucho más al kayak taero de varón es una semejanza que yo encontré no sé si será tan real para ustedes pero yo la encontré y el kayak océano de varón no lo tenía a la mano para poder sentirlo si es que se parecían pero yo pensé que por ahí iba la cosa ya, aquí tengo dos dos kayak de océano este es un aroma muy rico, muy fresquito que fue, tuvo una aceptación como les decía mucho, mucho de los varones ya, vamos a seguir vamos a seguir sacando perfumería masculina es que estos aromas aunque estés en lo crean quedé sin ellos y estaban en la web y lo otro este aroma que les voy a mostrar ahora que es el Química de Humor es un aroma que vendo mucho y es un aroma que no está actualmente en revista es un aroma que sí regularmente sale pero hace rato que ya no lo veo entonces estuve comprando cuatro aquí tenemos dos este es un aroma más como aromita dulce siento yo si no me equivoco es un aroma dulce a ver, veamos si es que puedo alcanzar el tester que tenía por acá no, no lo tengo tienen que haberme lo sacado los chicos pensé que lo tenía acá no, no lo tengo es un aroma es aroma granada acá están los otros dos este lo que tiene es la granada me acuerdo yo es un aroma como dulce pero a la vez tiene un poquito como de especies si mal me recuerdo bueno en alguna ocasión no me acuerdo si lo reseñé no me acuerdo pero si no lo he reseñado tenganlo por seguro que lo voy a reseñar o en chiquitito o en grande pero en grande lo vendo bastante y me quedé sin él así que lo vi ahora dije no, no puede ser yo lo compro y compré el tiro cuatro ya en esta cajita tengo champú oleosidad homil este champú lo usan aquí los chicos míos lo usa mi esposo lo usa mi hijo menor mi hijo mayor no porque él tiene su pelo súper corto y de hecho en el verano se rapa así que no tiene ni pelo este que está acá como le decía lo usan aquí en casa y mi hijo chico tiene el pelo graso y le sirve pero yo he tenido complicaciones con el pelo con Sebastián él está usando marcas dermatológicas no me acuerdo cuál pero él se compra otro tipo pero cuando se le acaba igual viene a pedir acá ¿por qué lo compré? una que estaba muy económico otra que acá lo usan y los vendí todos los tuve parado mucho tiempo mucho tiempo aquí tengo cuatro tuve parado mucho tiempo estos aromas y de repente una chica me habló y me compró todos los que tenía de un viaje me compró anti-oleosidad me compró para caspa y me compró el que viene de Murumuru con el combinado el dos en uno tres y cuatro ahí estarían los cuatro voy a parar un poquito para guardar estas cositas y seguimos y seguimos con la otra cajita bueno por acá me encuentro con los otros champús que los hice en otro pedido porque en el primer pedido no encontré los otros los anti-caspa pero los encontré después acá compré cuatro anti-caspa de la misma línea Jomen compré cuatro como les explicaba anterior aquí se usan y aquí también se venden aquí tenemos dos tres, cuatro ¿qué tengo por acá? este pedido lo hice solito pero está aquí entre medio compré dos callataeros de este compré más tengo más no me han llegado todas las cajas todavía me falta que me lleguen como tres cajitas y me acuerdo que en uno de los últimos pedidos pedí más callataeros porque estaba inconveniente y había que comprarlo es un aroma que sale que se vende muy bien es muy rico muy fresco tiene bastante se le notan bastante la nota marina que tiene pero un aroma bien agradable muy rico de hecho acá lo tengo me gustó mucho y yo sé que a los varones les re encanta porque yo este lo vendo sin tener que reseñarlo ni nada por el estilo y ya lo conocen y lo buscan nunca lo había reseñado y ahora lo reseñé así que bueno ustedes ya lo vieron ya en el video que pasó ahora el martes ustedes lo vieron ya aquí tengo dos de este y recuerden que tengo más pero no sé si en esta caja que está cerrada acá estará bueno por acá tengo un shampoo para cabello oleoso y un shampoo y el acondicionador este lo compré netamente para reponerlo porque este lo vendí lo vendí antes de que empezara el el cyber y dije lo voy a reponer porque siempre hay que tener aunque no tengo salida tan tan continua de shampoo siempre hay que tener uno de cada uno siempre hay que tener uno de cada uno porque nos falta quien a uno le pide y uno no puede decir no no tengo te lo voy a encargar después después lo compro en otro lado entonces y es un es súper rico yo de hecho lo estuve usando porque a mí me ha pasado este último tiempo que se me ha puesto el pelo graso con el con el murumuru yo creo porque el murumuru tiende a porque tiene manteca de murumuru y yo tenía el pelo tan seco lo usé tanto que se me puso un poco el pelo graso ahora en estos momentos no estoy con mi mi pelo en mi mejor momento porque estoy un poco resfriada pero no importa ahí está está limpiecito igual yo creo que si es que no se llegara a vender aunque tengo tengo de este tengo los repuestos yo ya he estado ocupando así que a mí me gustó para mí pero me gusta irlo combinando sí no quedarme con este por siempre porque si no después el pelo se me reseca ya por acá tengo otra muestra más de kayak va sí no humor libertad dije kayak humor libertad de ahí lo voy a estar sintiendo el aroma por acá hay una un 15% este por si necesitan hacer alguna comprita en natura.cl ahí con mi link de entrada que yo dejo siempre abajo dice 15 cyber die y realmente resulta este chiquilla resulta porque yo hice compritas con este buenísimo pero es una vez por cliente ya que tengo por acá ah miren por compras sobre parece que eran sobre 30.000 si no me equivoco sobre 40.000 te venía uno de estos regalos un un esmalte 3 gel no sí 3D gel así 3D gel este es el color contra punto que tiene efecto pam 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 que hace que tu uña se vea así como gordita miren ando con el claro que están súper mal esmaltadas pero no se ven tan mal tampoco ando con uno de estos con el color moradito este era azul no es el mismo el otro lo tengo en la pieza es un color moradito es muy lindo me gustaron estos esmaltes son súper ricos y se secan súper rápido tú te pones una pasada y se te secan súper rápido yo anoche me las esmalté tarde así que ni se me anduvieron me las pasé a llevar así que pero igual por lo menos no se ven tan sin sin maquillaje o sea sin esmaltar me gustó el color bueno aquí tengo dos dos de estos que me vinieron en diferentes cajas del color contra contra punto o contra punto por ahí se llama contra punto ya eh que más tengo por acá ah por acá tengo un encargo el una instint que me lo encargó mi cliente estrella aquí se lo traje a ella igual le vamos a hacer un precio un poquito más conveniente porque ella no quería pagar el precio total de este aroma y le dije no te preocupes yo te lo consigo a un precio que tú lo puedas pagar de lo que siempre ella me paga más o menos lo que me paga por estos aromas así que aquí está una instint uno de los segundos pedidos que tuve porque no tuve muchos pedidos bueno por acá estuve comprando de estas cremitas y compré más cremas compré una compra que hice por impulso que uno de los chicos de que siempre nos ve que se llama ay como se llama mi chico Diego Diego Alfaro él me tentó y me dijo Paola está pasando un cupón bueno aprovecha y justo dije voy a comprar unas cremitas pero de diferente aroma pero esto esto los compré antes sí estos son todos iguales de la línea de la línea del aroma durazno y flor de pera ¿por qué los compré? porque tengo hartos body splash de este tengo mucho ay no los puedo tomar ¿tendré alguno por acá? no nunca siempre quiero quiero mostrarle algo nunca lo encuentro en la mano sí sí los tengo acá atrás espérenme espérenme voy a girar y lo voy a sacar ya aquí está mire tengo varios de estos es un aroma que yo lo vendí mucho en un inicio porque es un aroma muy rico muy dulcecito muy atalcadito muy fresquito y pero no toda la gente como que le llama la atención así de una por ejemplo yo se lo se lo regalé a mi mamá y mi mamá llevó el aroma para todos lados y todos lo querían tener y todas las amigas de mi mamá yo les he comentado que me compraron otros se regalaron entre ellas y qué sé yo pero no es un aroma muy cotizado entonces ¿por qué compré esta? porque quiero hacer un kit ahí esos kits que yo hago regalables que son económicos entonces por eso compré 8 de estas cremitas del mismo aroma ay como les contaba este compañero de nosotros me avisó que estaba pasando un buen cupón y y que hiciera compras y a mí yo me tenté y compré más cremas pero esas todavía no me han llegado son cremas de otros aromas de otros aromas que estaban en el 2x1 chiquillas pero ahora ya no sé si estarán en el 2x1 bueno aquí tengo 8 de estas cremitas ¿qué tengo más por acá? otra tirita más de libertad que lo vamos a abrir muy ligerito y tengo otro más del 15% ya acá tengo 8 de este no, no son 8 son 7 7 de este de este nunca he tenido esta es una cremita de azaíz es una cremita que compré nunca he tenido muy buena salida con estas cremas yo a pesar de que he tenido las de castaña he tenido las de maracuyá me ha costado un poco sacarlas pero las compré económicas y las compré con el fin de hacer kit con la con la crema de manos o con o si bien con el frescor porque de repente igual tiro ofertas yo por ejemplo esta la puedo poner junto con el frescor y tirar un precio o como les decía con la cremita de manos así que compré de estas compré 7 7 ¿por qué compré 7? porque no me quería pasar de una porque ocupé la estrategia bien esta vez ¿se acuerdan que yo les decía que el año el año pasado cuando les hablé de lo de 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 cómo yo eh hacía la estrategia y muchas veces me equivoqué por la ansiedad por la ansiedad me acuerdo que regalaban el año pasado regalaban un jabón entonces yo eh eran por compras de 80 mil pesos a ti te hacían un descuento del 40% igual como ahora y al hacerte un el descuento del 40% tú pagas una cifra siempre la misma si tú compras justo 80 y eso era lo que yo quería hacer y en esa ocasión no lo hice pues compraba mucha más cantidad y me llegaba un puro regalo entonces ahí como que no no caí en cuenta hasta que me di cuenta después se acuerdan que también les comenté de que yo no iba a ser comprada esta vez de cyber porque yo tenía mucho producto pero lo que yo compré ahora no son cosas que yo eh tenga son cosas que no tenía y que quería como implementar eh a lo que a lo que yo ya tengo pues bueno me estoy dando vuelta en las mismas palabras ya como les decía compré 7 de estas y y traté de hacer las estrategias bien esta vez poco acá tengo 2 más serían 4 para poder obtener los regalos claro que el regalo de ahora era un era un esmalte no era algo mucho no era mucha cosa pero igual igual es un regalo y acá tenemos las otras 3 tengo las 7 así que ahí las voy a dejar aquí mismo ¿qué es lo que tengo acá? que no alcancé a comprar las de maracuyá ah miren acá tengo otro esmalte o son los mismos que yo dejé no parece que es otro sí de otro esmalte porque los otros los tengo acá sí aquí tengo 1, 2, 3 eso quiere decir que hice 3 compras de sobre 80 o sobre 50 porque aquí tengo 3 esmaltes 3 esmaltes de uña del contraponto es un color muy lindo es como un color rosadito piel muy lindo que gusta bastante ya ¿qué es lo que tengo acá? que compré 8 que era el mínimo que uno puede comprar por la web de estas cremitas de castaña yo de estas tengo chiquillas tengo tengo bastante pero viene un alza viene un alza ahora en ciclo 10 y no sé a cuánto irán a subir estas cremitas entonces para tratar de mantener los precios lo que más podamos o si es que hay subirla subirla un poquito más ya aquí tengo 8 de estas no sé si sacarlas a ver vamos a sacarlas de de a poquito acá tengo 4 acá tengo 4 más ahí serían las 8 me quedan vamos 28 minutos me aguantarán una cajita más que no me quiero pasar tanto para que ustedes no se aburran después de verme y acá tengo las chiquititas 4 chiquititas a mí me encanta ver unboxing lo encuentro pero tan fascinante y cada vez que veo un unboxing de mis amigas digo chuta se me pasó eso yo creo que para eso para eso lo único que veo uno lo unboxing para tentarse y decir voy a ir a comprarlo ya miren aquí tengo 4 más 4 más de estas las vamos a dejar aquí mismo y vamos a abrir la última cajita que tengo que la tengo cerrada tengo otra caja más pero la voy a hacer en otro en otro videito porque tiene que ver con otra cosa no con esto no tiene que ver con 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 eso es lo que yo creo ya esta es la última cajita que tengo y viene con un sello blanco vamos a ver si lo puedo abrir así nomás porque como siempre yo hago lo mismo nunca traigo nada para abrir ay señor cuando me voy a dar cuenta que tengo que andar con un cuchillito con algo nunca aquí al puro tironeo a ver esperenme un segundito chicos ya aquí está la estuve abriendo con la cucharita que tenía ahí y esto es lo que tengo acá ay se acuerdan que le dije que había comprado más calla taero aquí tengo dos más habían unos cupones bien convenientes que no tenía y para qué gastar tanto y podía optar a estas preciosuras pero compré más me tienen que llegar más ya aquí tengo los otros dos calla taero ay me va a caer esto dos calla taero más y viene otro eran por compras sobre 30 mil pesos parece porque aquí tengo otro más o sea me tienen que llegar varios más de esto entonces me están faltando como cuatro cajas y aquí tenemos el humor libertad lo vamos a abrir de inmediato y con esto vamos a terminar porque como les decía esta cajita que tengo acá la voy a abrir de ahí de ahí que termine con este de acá en otro videito vamos a ver qué tal aunque estoy estoy bastante lleno de aromas no sé dónde me la voy a poner de inicio fresquita es bien fresquita esta dicen que este es un aroma no la verdad que no me va a convenir mucho ponérmelo porque tengo tengo muchos aromas vamos a ver si por acá arriba algo podemos hacer es un aroma que no es característico de la línea humor porque la línea humor por lo general sus aromas son más no si tienen un tejo dulce también oye está rico este viene en ciclo 10 hay que hay que comprarlo tengo que comprarlo lo necesito ¿quién decía por ahí que se parecía al alguien escuché por ahí que se parecía al kayak al kayak tradicional si me parece que eso fue lo que escuché yo tenía entendido que era un aroma unicet miren lo siento cítrico pero también le siento un tejo súper dulcecito es que estoy como un poco combinada con los aromas acá me cuesta un poco sentirlo y si lo pongo en las chalecas si es un aroma bien fresco no es un aroma fuerte pero es un aroma es fresco pero tiene su dejo dulce es una frutita pues si la la como se llama la marca que tiene humor es fruta es fruta todos sus aromas son frutales si es dulcecito chicas es dulcecito es un aroma es cítrico frutal según yo pero no logro percibir que fruta es lo que pasa es que estoy muy invadida de aromas siempre me pasa en invierno para mi es complicado reseñar porque estoy siempre un poco congestionada porque con el frío empieza uno a congestionarse un poco bueno eso sería todo espero que le hayan gustado mis compras del Cyber compré con conciencia esta vez creo porque el año pasado me fui al chancho como se dice aquí en Chile el año pasado compré demasiado ahora siento que compré lo que realmente necesitaba bueno en todo caso el año pasado yo estaba incursionando yo estaba haciendo crecer mi tienda y ahora hay muchas cosas que compré que digo yo no las voy a volver a comprar nunca más a no ser de que me las pidan pero no voy a tener mercadería ahí detenida sin tanta salida entonces eso es lo que estoy haciendo ahora uno tiene que ir probando ir tanteando cuando uno quiere hacer crecer su negocio tiene que ir probando yo no me arrepiento para nada de las cosas que compré ni como lo hice nada 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 pero ya está visto ya que hay cosas que no voy a volver a comprar así aunque me las estén regalando no 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 si yo compro estas cremitas netamente después no tienen mucha salida estas cremas para mí pero cuando yo las vendo así para mí es boom de venta sobre todo para navidad para navidad yo todos los kits que hice con un nuevo esto y uno de estos salieron muy muy bien y espero esta navidad estar preparada con más anticipación para que desde el día uno que yo esté vendiendo en la febrera navideña que me ponga estar ya vendiendo porque yo me acuerdo que estuve haciendo kit entre medio entre medio de las ventas o sea estuve haciendo kit entre medio de los días que yo estaba allá entonces eso no como que de repente era como un poco desordenado creo yo era porque yo estaba estudiando ustedes sabían estaba terminando estaba en mis últimas clases estaba agotadísima entonces cuando ya terminé y cerré empecé a hacer kit me cansaba me agotaba en la noche el otro día llegaba muy cansada al puesto entonces ahora quiero prepararme con anticipación no quiero que eso me suceda y espero encontrar el mismo puesto y que haya el mismo ofrecimiento si no me va a tocar arrendar en algún lugar pero yo tengo lo que es venta de navidad tiene que ser en un lugar que la gente me pueda ver que haya más visibilidad porque los kits se venden se venden muy muy bien y eso se los doy pero firmado que se venden bien uno los pone en un celofán una rosita algo bonito ahí y tenganlo por seguro que se vende y se vende bien y el kit que se vende es el kit económico el kit que tú puedes ofrecer a 10.000 pesos es el kit que sale muy rápidamente yo aquí tengo casi todos los fines de semana tengo gente que viene por un regalo para un cumpleaños para un santo ahora que vienen la cantidad de santo ahora en junio acuérdense de mí que voy a tener venta ayer mismo un cumpleaños de una querida amiga mía vino la su vino su ¿cómo se llama? su ahijada y vino a buscar un regalito y se llevó un kit armado porque ellos no quieren quieren regalar así no dame eso dame eso igual estuvo mirando aroma pero si ese quiero entonces uno se lo echa en la bolsita le pone otra rosa más y se van contentos no tienen nada que ir a buscar a comprar el papel nada eso pues chicos parece que me estoy extendiendo no pero no tanto así que vamos súper bien los invito a que no dejen de seguir mi canal viene Colo Colo acá a subirse los invito a que no dejen de seguir mi canal vamos a seguir subiendo contenido de abriendo perfumes internacional ay Colo Colo me empezó a botar todo vamos a seguir subiendo contenido de abriendo perfumes internacional donde estamos mostrando especialmente la perfumería masculina para que yo pueda conocer los aromas y a la vez puedan conocerlos ustedes yo pueda mostrárselo a mis clientes que es lo que más me importa en estos momentos porque ahora viene el día del padre y necesito tener la mayoría de los aromas de varón necesito tenerlos abiertos despidámonos Colo Colo los invito a suscribirse a mi canal a darle la campanita ahí para que reciban notificaciones cada vez que llego un video y eso pues chicos muchas gracias por todo déjenme sus lindos comentarios y despidámonos Colo Colo mira mira para la cámara mira ya pues hijo ay no quiere mirar este me quiere puro dar besos a mí chao chao bendiciones que estén muy bien ay Colo Colo déjame cerrar chau